Pero ya previamente, era una payasada, era un chiste, era la caja y todo... Mauricio, en serio, Mauricio... Yo me emborraché con Bono una vez. ¿No es que bien? Mal, mal, la verdad que bastante mal. Bueno, al final perdimos a la Davis, pero ¿ahora ya dónde llegamos? ¿No tiene mérito? Sí, se ve que hay un mérito más, perdón, que tengo que acotar, Mario, que durante la final de la Copa Davis llegó a este mundo Isabela Rodríguez, la hija de Gonzalo Rodríguez, nuestro querido cronista, hija de Gonzalito y Nacha, nació este sábado así que un beso grande. ¿Se casó con Nacha? Se casó con Nacha, sí, sí. Es muy grande para él. No, no es Nacha Guevara, es otra Nacha. Ah, perdón, 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 que sea muy feliz. ¿Qué tuvo? Una nena, Isabela Rodríguez, un beso Isabela. Bienvenida. No creo que esté viendo la tele. No, ella no, pero bueno, después se lo graban y se lo pasan. Si ve no tiene nada, es muy chiquita, Juan, no... No, ve, no, no, hay que hacerle... Sí, es así. Vaya, abacho, lecho, otra vez. Porque más o menos parece que por ahí la entienden. Es un gorrío o no un pibe. No, muy chiquita. Bueno, perdí más, David, bueno, se veía venir, era... No sé si se veía venir, pero bueno, pero ya era la final, es meritorio. Era como el sopapo a nuestra soberbia que estábamos esperando, ¿no? Exactamente, somos así, somos un país, no podemos estar así. Yo estuve, yo fui, estuve ahí. Y vi, y todo. Ah, teningo, no, vivo en tenis, me importó un huevo y medio perder, la verdad. Vivo a unos jugadores de tenis, no los de aquí. Pero bueno. Bueno, ¿quién fueron? Gonzalo Rodríguez y Pablo Gamaytí. Mirá vos. No los vi. El viajado, el muchacho. Llegamos hasta Mar del Plata. Porque aquí se vivió la final de la Copa Davis. Lamentablemente, la Argentina perdió. España es el nuevo campeón. Preparate para una nota diferente que empezó con los relatos de Gonzalito Rodríguez y termina con la tristeza de este servidor. No te pierdas todos los detalles de una sufrida crónica acá en Caiga y Encaiga. Chicos, no me dejen entrar a nadie sin acreditación, ¿ok? Por favor, no entre nadie sin mostrar acreditación. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Empezamos a sentir más de cerca la Copa Davis. No estamos acreditados. Pero vamos a hacer como que sí. ¿Acreditación tenés? Perfecto. Chicos, tiene acreditación, así que puede pasar. Déjenlo pasar. Pasa, Gonza, por favor. Gracias. Yo arreglo todo esto, pero mañana todos nosotros entramos en CQC, al estudio. Sin acreditación. Sin acreditación. Ok, perfecto. Ahí está. Bueno, ahora sí, vamos por nuestro intento. Permiso. Lo pueden pasar. Está bien, perfecto. Yo les dije, no dejen entrar a nadie sin acreditaciones y no dejen entrar a nadie sin acreditaciones. Si no vamos a entrar por esta puerta, vamos por atrás. Ahí vienen. Simplemente viene el equipo argentino de Copa Davis. Están entrando por atrás, como siempre. ¡Dale! ¡Dale, que me muero! ¡Oh, el pique, el pique, el pique, corto! Negro, corrí 20 cuadras. Durmío, durmío. Ahora sí. ¿Cuál? Ahí viene. Tenés que parar acá para hablar. Después de lo que corrí me tengo que sentar, no me tengo que parar. Es el sorteo nada más hoy. ¿Después hablamos? Listo, perfecto. Entraron todos. Hablé con mis amigos, con Martín del Potro. No falta el resto del equipo argentino. Quiero hacerte una pregunta como abogado. Sí. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, la Federación Internacional de Tennis o la Asociación Argentina de Tennis discriminara un programa y no le estaría dando acreditaciones para poder entrar a ver la Copa Davis? Adelante burlando. Sí, totalmente. En principio lo que yo haría, una buena denuncia en el INADI. Segundo punto, recurrir al...